Te desvelé la noche pensando en mí Todavía no ha nacido alguien como Dios Que te haga mami perder el control Mil amores y nadie lo hace como Dios Yo sé que piensas en mí En mi forma loca de hacerte el amor Besándote tú, no ninguno como yo Soy el tipo que te lleva a otros niveles Cuando más tú quieres Yo sé que piensas en mí En mi forma loca de hacerte el amor Besándote tú, no ninguno como yo Soy el tipo que te lleva a otros niveles Cuando más tú quieres Nadie te trata como yo Nadie te lo hace como yo Con mi forma loca loca Mami de hacerte el amor Que te bese por tu lado Hasta que pidas que penetres Puedes estar con quien sea Y quieres que yo te secue y te demuestre Porque siempre me estás pidiendo a gritos Tú sabes que sos un bobo Yo te doy y no me quito Yo te jalo por un pelo Y te digo malas palabras Conmigo estás protegida Pues la vida no te cabra Ninguno como yo Que te llevo a otros niveles Que te haga lo que quieres Ninguno como yo Cuando beso tu cuerpo Te llevo a volar mamá Ninguno como yo Que te llevo a otros niveles Que te haga lo que quieres Ninguno como yo A tu amiga le dan celos Al verme contigo más Yo sé que piensas en mí En mi forma loca de hacerte el amor Besándote tú, no ninguno como yo Soy el tipo que te lleva a otros niveles Cuando más tú quieres De mi forma loca de hacerte el amor Besándote tú, no ninguno como yo Soy el tipo que te lleva a otros niveles Cuando más tú quieres Que te haga lo que quieres Quizás en mí, yo, mis sentidos Nos tenemos el mismo deseo Mami sin miedo de hacernos el amor De capturar, de pa' bañarnos en sudor Y de que quiere guerra al amor No se aferrame Dale pa'lante y sin miedo acelera Vamos a darle Ella empieza en mí todo el tiempo Porque sabe Que mi flow viene violento Pa'l combate Ninguno como yo Que te llevo a otros niveles Que te haga lo que quieres Ninguno como yo A tu amiga le dan celos Al verme contigo ma' Pro, pro, pro Massimo White Piensa en mí En tu chamaquito Huele el power Tu amiga no te llama Pa' que de mí ya no le hable Me demoro por la noche Al buscarte Deje el enojo No es que me tarde Es que tú sabes el flow Que a mí no me duele Baby soy yo El que puede enamorarte ¿Quién tiene el don? Como la ve que te roba Que el beso en medio del tapón Huele los recuerdos En tu cristal Haciéndose de brito Imaginándote en mi cama Quitando tu ropa Brito Romy La mano negra Cambio Yo sé que piensas en mí Es mi forma loca de hacerte el amor Besándote tú No es ninguno como yo Soy el tipo que te lleva a otros niveles Cuando más tú quieres Piensas en mí Es mi forma loca de hacerte el amor Besándote tú No es ninguno como yo Soy el tipo que te lleva a otros niveles Cuando más tú quieres Real D for life baby Pacho y Cirilo Maximus One Yo Lu Young Real D for life baby Romy La mano negra Yo yo Real D for life Pacho y Cirilo Pacho y Cirilo Tile Martin Radical Que va Tú sabes que nadie te lo hace como yo Tile rockstar Que ninguno lo pauta como Gelos Ustedes saben ya Stips Hasta reggaetón se escucha cabrón